¿Cómo está? Jesús Rivera Peralta, Secretario de Seguridad, a sus órdenes. ¿El nuevo programa para escuelas, señor? Es el Programa Integral de Seguridad de Instituciones Educativas. Está enfocado a la seguridad integral de cada una de las instituciones. En este momento tenemos 37 instituciones educativas que se han integrado al programa. Aproximadamente estamos hablando de 70 mil alumnos. Tenemos una mesa integral, una mesa mensual, y de ahí se derivan reuniones individuales con cada una de las instituciones educativas. Y ahí trabajamos en conjunto para atender y resolver cada una de las problemáticas que tienen. De la puerta hacia adentro nos invitan y trabajamos con diferentes programas de prevención, de atender. Y de la puerta hacia afuera lo hacemos en conjunto, buscando la seguridad del alumnado, del personal docente y del personal administrativo. ¿Qué deben de hacer directores o titulares de estas instituciones para participar en este programa? Nosotros mandamos las invitaciones a cada una de las instituciones. Nada más es confirmarnos la asistencia, trabajar, y después hacer nosotros, con todas las áreas de la Secretaría y de otras dependencias, es un programa integral del ayuntamiento. Y trabajamos en conjunto. ¿Algo que quiere agregar que no le pregunté? Todo, seguimos trabajando en pro de la seguridad de Celaya y es muy importante el tema de las escuelas.